Bueno y para conocer el panorama y analizar un poco estas informaciones que hace minutos les presentamos vamos a contactar a través del Sky a nuestro compañero de la Voz de América, nuestro canal aliado Gessel Tobias. Gessel, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme contigo Gustavo. Fíjate, cuéntanos cómo se está manejando esto, ya está en vigor las sesiones de viajes y ha causado muchas reacciones. En los actuales momentos, a esta hora, ¿cómo está el ambiente en los Estados Unidos a raíz de este veto para los viajeros que están enfrentando nuevos retos legales? Efectivamente se trata de, como tú lo decías, retos legales sobre todo para los agentes de migración, ya que al final la decisión termina en manos de ellos si permitir la entrada o no de personas que provengan de estas seis naciones mayoritariamente musulmanas. El presidente, a pesar de que se le había recomendado y en algunas otras ocasiones había dicho de que esto se trataba simplemente de una regulación de viaje, en otras ocasiones mencionó que en realidad era una prohibición de viaje, algo que constitucionalmente sería ilegal. No obstante, la Corte Suprema, que es la mayor corte de Estados Unidos, permitió la entrada en vigencia de esta regulación con algunas excepciones o con muchas excepciones. Es decir, aquella persona que intente llegar a Estados Unidos, pero que tenga algún familiar, es decir, una esposa, una madre, que viva ya en Estados Unidos, que resida en Estados Unidos y que pueda hablar por esta persona y dar fe de que esta persona es su conocido o su familiar, mejor dicho, entonces estas personas pueden entrar a Estados Unidos sin ningún problema. Aquellas personas, sobre todo los refugiados, que no tienen ningún lazo con ninguna compañía o ningún familiar cercano en Estados Unidos y que estén buscando asilo, al menos por 90 días no van a poder entrar a Estados Unidos. Ese es el reto que enfrentan ahora mismo las autoridades de migración. Ahora, la Corte Suprema todavía no ha dicho la última palabra. Dijeron que van a analizar el caso a mediados de agosto. Lo irónico de esto es que para entonces ya prácticamente se habrán cumplido los 90 días que el presidente Trump intentaba imponer esta medida. Por lo tanto, es posible que la Casa Blanca simplemente para cuando la Corte Suprema de Justicia intente analizar el caso, simplemente ya no tenga intenciones de analizarlo porque ya habrán pasado los 90 días y ya habrán logrado el objetivo. ¿Se cree que en las próximas horas también esto podría extenderse, podría convertirse en una política definitiva del gobierno del presidente Donald Trump? Es muy poco probable que eso ocurra. En realidad, la Corte Suprema podría permitir una extensión, sí es muy posible, pero no que quede como una regulación permanente. Si el presidente Trump intentara hacer eso, entonces ya no podría simplemente lanzar un decreto ejecutivo, sino que tendría que promover una ley que tendría que ser aprobada por el Congreso y por el Senado. Por lo tanto, no sería un camino fácil de seguir. Fíjate, Gensel, también se estaba hablando del freno a las normas de la ciudad de Santuario. ¿Qué va a pasar entonces con la política migratoria del presidente Donald Trump en los próximos días? Porque todavía no se termina de definir y surgen algunas reacciones por parte, sobre todo, de la población de inmigrantes en los Estados Unidos. Obviamente hay muchísima incertidumbre por parte de los indocumentados, sobre todo viviendo en estas zonas que los mismos gobernadores y los mismos funcionarios internos de estos estados habían protegido. Hay que tomar en cuenta que estas ciudades o que Estados Unidos funciona de alguna forma con estados independientes y, entre comillas, autónomos. No obstante, reciben fondos del gobierno. Ellos pueden imponer o hacer sus propias regulaciones. Media vez estas no vayan en contra de lo que dice la ley federal. No obstante, según el presidente Trump, están violando leyes federales. Estas ciudades santuarios seguramente van a empezar a llevar su caso a cortes mayores, a instancias mayores. Vamos a empezar a ver una pelea judicial acá que va a terminar nuevamente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién será quien tenga la última palabra? Ahora, si es posible, obviamente, de que algunos miembros de la policía, obedeciendo al mandato del presidente Trump, y que compartan su pensamiento, empiecen a hacer una especie de persecución de inmigrantes. Al final quedaría, por el momento, quedaría en manos o a decisión de cada gente si hacerlo o no, hasta que la Corte Suprema se pronuncie. Es ahí en donde existe este vacío que pone realmente en peligro a nuestros compatriotas indocumentados. Gracias por la información, por los aportes y por toda la información que manejas, que nutre también a la población centroamericana, bien pendiente sobre este tema de la migración. Un abrazo para ti, Gustavo. Era nuestro compañero Gessel Tobías, corresponsal de La Voz de América, haciendo un análisis sobre las últimas decisiones en política migratoria en los Estados Unidos. Es la información que estamos manejando, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.